El Goy ¿Cuándo empieza su interés por el canto rumbero y dónde fueron sus primeras apariciones frente al público? ¿Puedes hablarnos de los músicos que reconoces como sus maestros? Mira, yo comienzo a incursionarnos dentro de esta forma de la cultura popular tradicional, por pura práctica social. Es decir, como una necesidad de una gente fuera de posibilidades económicas, que como fue una forma de solaz, de expansión, de diversión, pues tenía este medio, que era la rumba, que se daba en los barrios marginarios donde me tocó vivir a mí. Prácticamente cotidianamente era espontáneo cuando se formaba una rumba. La rumba se crea con las manos, tocando en un cajón, tocando en la pared. Y así empecé yo, de muy niño, tocando primero, pues primero bailando. Y después empecé a tocar lo que llaman los palos al lado. Y más tarde me senté a los tambores. Y lo último que hice fue comenzar a cantar. El agujo mío es lo más difícil que tiene estas manifestaciones, ¿no? El canto. En el primer barrio donde yo viví, oía los tambores, pero no podía acercarme a ellos porque mis padres rechazaban. Eran campesinos y habían venido a La Habana a vivir por necesidad. Y el ambiente este de la rumba no les gustaba. Pero ya en el segundo barrio donde yo viví, ya pude acercarme a los tambores, ya eran más grandes. Y ahí empezó. Maestro mío, indirecto, pudiera decir, directo, pudiera decir uno, Lázaro Carabina, Lázaro Rivas. O sea, parecía Lázaro Carabina. Y otro tan joven de mi edad, ¿no? Pero que me enseñó cosas. Fue Carlos Egui Águila. Más conocido por Carlos V. Carlos V. Él fue el que me enseñó a mí a hacer dulce de armónica en la rumba. Bueno, después de él, nunca me dijo como una clavitoca, pero tengo que reconocer a Juan Mesa, Juan Boco, fundador de los muñequitos. Y pienso que esa tiguera virulía también. Florencio Ostencio Alfonso y Esteban Lantri, de los muñequitos, tuvieron una influencia muy grande en todos los bomberos de Cuba. Y bueno, yo también bebí de la savia de ellos. Y ya más directo, Mario Oreque, conocido por Chabalonga. Miguel Ángel Mesa, conocido por Miguel Ángel Firina. Y así muchos más, porque el rumbero es como una esponja, ¿no? Que come un poquito de esto, y un poquito del otro, y un poquito del otro. Así que hay maestros directos e indirectos. En el abacuado, Carlos Gómez, Carlito Abanacuela, dicen ahí. Y... Líndate o grito. Fueron los que más, de los que más aprendí. Así, de que me pudieran decir al resto, al otro. Otros fueron... Tomando así de oírlo cantar y oírlo... Y de ahí fui enriqueciendo mi... Mi... ¿Cómo te puedo decir? Mi biblioteca. Para poderla proyectar y para poderla enseñar. El gran sabio Don Fernando Ortiz, en los instrumentos de la música afro cubana, expresaba que es muy común entre los morenos viejos la opinión de que el verdadero baile de rumba es de origen ganga. Y en otro trabajo, los bailes y el teatro de los negros en Cuba, nos dice que es muy difundida la tradición de que la rumba es etnográficamente de origen ganga. Tanto como lo es del baile Juego de Maní. En un reciente estudio de Alessandra Bas Ortiz, publicado en la revista La Jibirilla, en el año 2002, la autora sostiene, pero que no es posible decir que la rumba es etnográficamente de origen ganga. Como tampoco es posible atribuirle ningún otro antecedente etnocultural exclusivo. Precisamente porque es un género en el cual se sintetizaron una serie de elementos procedentes de diversas culturas, alcanzando una nueva significación, siendo la rumba uno de los primeros géneros musicales en que cristalizó la identidad nacional cubana. Y ahora la pregunta, según su opinión, ¿qué elementos ganga se encuentran presentes si se encuentran en la rumba? No puedo decir que... Por ejemplo, Alessandra alguna vez me mostró una grabación que ella tenía hecha de un grupo ganga actual. Pero se podría corresponder ello a cuatro siglos atrás. Puede ser que yo toque lo que se tocó hace cuatro siglos atrás. Para mí coincido, cuando se habla de una síntesis, cuando se dice que la rumba coge de todas estas manifestaciones, de todas les toca algo. Yo estoy haciendo un trabajo al respecto. Yo pienso que en la música y en el canto la presencia va con un fuerte. Pero también en la española, porque dio los textos, dio la letra, la forma de poderse expresar y hacerse entender por todos. Pienso que también tiene la influencia de los mantu, de los congos, exactamente, y hasta de los yorubas. Aunque, para mí, la rumba urbana, lo que es ya un griego, la presencia es mucho más fuerte. Sin despreciar a demás que están influyendo en ella. Recientemente, en ocasión del Festival Internacional de Percusión, que se celebró en el abril de este año en La Habana, se dedicó un homenaje a los llamados Maestros del Arte de la Percusión, o sea, el propio Gregorio Goyo Hernández Ríos, Amado Valentín Amadito Valdés Pérez, María Margarita Ponce Fernández y el fallecido Andrés Cachón Frankis. Según usted, ¿faltan nombres en este elenco y quién fue olvidado en el homenaje? Mira, yo pienso que per Cuba, no tiene cuidado ningún de los grandes percusionistas. Lo que pasa es que Cuba es una cantera tan grande de percusionistas que si va a hacer homenaje a todos a la vez, tenía que estar un mes dando... Es decir, per Cuba todos los años homenajea a varios percusionistas. Así que hay muchos todavía por homenajear. Muchos más. La rumba goza hoy de una tremendísima popularidad, no solo en Cuba sino en el extranjero. ¿Cómo ve su desarrollo y por qué tanto éxito? Pero la pregunta puede ser otra. Usted ha sostenido, así se llama su CD sobre la historia de esta tradición musical, que la rumba es cubana. ¿Qué opina de la rumba que se toca fuera de Cuba? Yo pienso que es como otras manifestaciones que salen de su frontera natural y se ubican en otros países y el jazz es internacional. Su origen está en Estados Unidos. Los valores universales que tienen hecho posible que esto ocurra. Y pienso que con la rumba pasa lo mismo. Hoy aquí mismo estábamos cantando rumba y ahí están las peñas de rumba que hacen aquí. Pero lo mismo sucede en España y en Suiza y en Suecia y en una fila de lugares, en París. Yo me encontré un muchacho en Lyon hace dos años, que es un rumbero perfecto. Pero además me sacó una rumba en francés. Y es una rumba ahí con todo lo que tiene que llevar un guacón. Así que yo pienso que es una manifestación viva y que ha enriquecido muchas manifestaciones musicales. En el jazz está muy presente la rumba, en el son jugando en la salsa. Yo saco un guacón que hablo de eso. El guacón mío dice, la rumba está en el son, en la salsa está, la timba es rumba disfrazada, la rumba está en la sinfonía y ha enriquecido mucho al jazz. Y no es mentira, la rumba la ha dado a todo el mundo. Y por eso mantiene su vigencia y su aceptación a nivel internacional. A lo largo de su vida ha encontrado alumnos en todo el mundo. Hay diferencias importantes entre los alumnos que encontraste en las distintas naciones y los italianos. ¿En qué diferencias sí se diferencian de los otros? ¿Cuáles son los alumnos italianos, cantores, bailadores o percusionistas que usted recuerda con más cariño o como los mejores? Mira, eso es un tanto difícil. A veces que dar nombres es problemático, se te olvida alguno y no me gustaría a mí eso. Yo te puedo decir que Italia tiene muy buenos percusionistas, muy buenos percusionistas. Ya no hablas de Roberto, no hablas de Roberto Bangelisti, hay que hablar de Roberto Bangelisti, de Galerio, de este mismo, de Giovanni Imparato, Pablo La Rosa, te jugaste el payola cantando, tocando también. No quiero olvidar a los demás y lo puedo olvidar porque son muchos, son muchos. Pero no son ellos solos, son otros más los que tocan aquí en Italia, que son buenos percusionistas. Y cantan bien también. La última pregunta. Además de la música que interpretas, ¿cuál otra le gusta escuchar? ¿Cuáles son los entretenimientos de Gregorio Hernández El Goyo? Bueno, le voy a decir una cosa. Mi entretenimiento es la rumba. Bueno, pienso que yo me voy a morir cantando como un poco. A Ramona ya no oí, todo el mundo está oyendo yo. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.